¡Fernanda Pagicín, Miss Cochabamba! ¡Mis Cochabamba! ¡Muy bien! ¡La Sanabria! ¡Miss Santa Cruz! ¡Por lo tanto, Miss Universo Boliviano! ¡Mis 22 es Fernanda Pagicín, Miss Cochabamba! ¡Con el avance y corona, la Heavy Week in! ¡Miss Bolivia Universo 2021! ¡Bolivia ya tiene a sus reinas! ¡Miss Bolivia Universo, Gran Supranacional Hispanoamericana! Y a nombre de Promociones Gloria, agradecemos a todos los medios de comunicación por la cobertura brindada en cada una de las actividades. Así es, queremos agradecerles dos brazos a la...